muy buenas a todos antes que nada quiero desear a todos que estéis bien en este caso vengo con un unboxing un unboxing de la tienda de confianza de aquí del canal que es la del carpódromo la cual vais a tener el link en la descripción por si os interesa comprar algo aunque como bueno están haciendo reparaciones y cosas en la web a lo mejor no aparecen bastantes cosas de las que hay ya digo que en la tienda del carpódromo podéis encontrar casi cualquier cosa del mercado os puedo proporcionar el número ya sea por instagram también si queréis o directamente poneros en contacto con él por instagram que también tiene el carpódromo dejará aquí en el cuadro para que lo veáis y nada ya ha dicho esto que podéis contactar por cualquiera de sus lados os voy a enseñar el paquetito que nos ha enviado en este caso le pedí ayer y bueno ya hoy está aquí por lo cual súper rápido y vamos a empezar a verle vale en este caso el empaquetado como podéis ver bastante bueno para evitar ninguna rotura de bote o de lo que traiga ya digo que son cebos vale y bueno en este caso para evitar al cangrejo sobre todo aquí en orillana he comprado dos botes de chufa el primer lugar está plumb de peral by una marca que todavía no había tenido la suerte de probar una marca que bueno hablan bien de ella dentro de lo que cabe y nada pues en este caso la chufa tienen buenísima pinta ya digo es plum huele así como a piruleta vale la piruleta esta roja que se compra para comer cuando eres pequeño no tan pequeño y nada huele muy muy fuerte las chufas son peladas os iré poniendo tomas también más cercanas para que lo veáis y bueno la única pega que veo a lo mejor a estas chufas es que el cangrejo lo ataque más por estar pelada pero por lo demás muy buena pinta un bote pequeñito que le puede llevar en cualquier lado del macuto que no te va a estorbar y con una muy buena cantidad de chufas muy buena pinta el tamaño de la chufa no son pequeñas o sea que son bastante gordas y nada de hecho la verdad que me ha sorprendido para bien esta marca con las chufas estas sin duda seguiré comprando chufas de peral by para para ir probando más y bueno el otro bote de chufas que he comprado son chufas de royal by que antiguamente era by frame una marca que bueno en mis inicios fue la que más peces me dio y la que tengo mis peces récord con ella y en el sabor melocotón que para mi gusto es el sabor que más me gusta de chufas y el que más resultados siempre me ha dado en este caso las chufas no son peladas vale son chufas naturales también con un aroma muy muy intenso y lo mismo con un bote de cristal un pelín más grande que los otros y sin duda para mi gusto ya digo una de las mejores chufas que he probado y de las que hay en el mercado para mi gusto una muy buena chufa y una buena opción a la hora de pescar tanto en orellana o en sitios como yo que sé que no se haya pescado muchísimo con boilies o con otras cosas esto puede venir muy bien porque son alimentos naturales que no van a rechazar las carpas vale dejando esto a un lado vamos a seguir vale tengo aquí un conjunto de botes de de artificiales vale ahora iré diciendo cuál es cuál y lo voy a ir poniendo también en tomas más cercanas para que vaya viendo en primer lugar tenemos de poison que me han recomendado probarlo nunca lo he probado ya dije en un vídeo anterior que no lo he probado así que no podía apuñar de ellos de poison unos maíces de fluminos los cuales tienen muy buena pinta porque bueno aparte de soltar esencia en el agua lo que van a hacer es que van a coger y van a soltar colorante o lo que lleve no sé exactamente que ya lo comino van a soltar algo en forma de color van a hacerlos más vistosos y a la hora de verlo las carpas yo creo que los puede llamar la atención de todos modos cogeremos lo probaremos ahora en el agua para ver lo que hace y la verdad muy muy buena pinta en este caso el sabor que he cogido es bellota vale luego de mi marca favorita de cebo respecto a artificial he cogido de enterprise en este caso de enterprise asociado con la marca nutra no trabajáis he cogido plum porque en su día le tuve también me funcionó bastante bien y es un aroma muy 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 dulce vale ahí lo tenéis el plum le he cogido precisamente para combinarle con las chufas de peralbaix todo esto son maíces flotantes vale bueno de enterprise también he cogido de la marca bueno asociado con la marca solartacle pineapple que es piña y lo mismo ahora los enseñaré también en una toma más cercana para que lo veáis para que cogí el de piña porque bueno tengo chufas de piña que aquí en orillano pelo pescal con piña y bueno bueno aquí tenemos para poner para rato aparte son maíces que son bastante duros aguantan muy bien el cangrejo y que para sitios como este son esenciales y bueno luego ya otro de los que he cogido es tutti frutti que es de lo mismo enterprise con red word vale y pues mira tutti frutti un sabor que también me ha dado muchísimos peces y nada ya digo estoy volviendo un poquitín a lo que más resultados me ha dado durante toda mi etapa de la pesca antes de haber estado en marcas lo que más utilizaba era esto y nada la verdad son cebos que para mi gusto funciona muy bien una chufita con dos maicitos encima en plan en no man ahora os dejaré una foto para que veáis como es sin duda para mí es el montaje más efectivo que he probado vale y nada aparte de esto como no siempre cesa nos deja algún regalito nos ha dejado de lk tackle en los ring swivel del tamaño 11 que son los típicos en merillones con enganche rápido y que tienen la anilla grande abajo vale para hacer montajes así bastante chulo ya enseñaré en algún vídeo cómo funciona esto y nada pues este es el unboxing que os tenía que enseñar hoy vamos a probar con la prueba de los maíces de poison para que veáis cómo funcionan los luminos y nada la verdad tienen muy buena pinta parecen bastante duros no son maíces blandos ni mucho menos nada vamos a probarlo y a ver qué tal esto es un informe más es un informe de las notificaciones para que puedan cambiar de la OK para que podemos tener un informe y cierta pero este es el mismo tiempo con un informe de la presentación Castle in the sky Castle in the sky Castle in the sky Why should you take me I can wait another minute I can wait another second to be With you for an eternity I feel like I am in a daydream Every moment that I spend with you With you Won't you take me home And give me wings to fly We can be alone In the castle in the sky We can run away And leave this world behind Please just take me home To a castle in the sky Castle in the sky Castle in the sky Won't you take me home Won't you take me home Won't you take me home Give me wings to fly Y bueno gente Pues si os ha gustado el vídeo Os recomiendo que os suscribáis Porque se vienen muchos más como este Le dais like si os ha gustado también Y lo compartes para que llegue a todos vuestros amigos Y bueno, espero vuestros comentarios O resolveré cualquier duda que pueda yo resolverlo si la sé Y nada, un saludo y hasta la próxima Poobreo Thank you Class Poobreo Tal Jama Te were originally made to the station The student es has To The student End The student The student